La modelo posa con ropa interior en una tienda como parte de la campaña de una marca de lencería. En la instantánea, que supera el millón de me gusta, Ratajkowski presume de sus encantos mientras espera ser atendida. En otra serie de fotografías Emily aparece en los pasillos del establecimiento con ajustados atuendos. La también actriz estadounidense en una de las modelos más sensuales de las redes sociales. La actriz sorprendió a sus más de 21 millones de seguidores y promocionó la nueva colección de lencería de su marca, Inamorata. Algo más de un año de Inamorata Woman y estoy muy emocionada de compartir finalmente el log que he estado trabajando para ustedes. Os presento Body, una categoría que es mucho más que lencería. Espero que a ustedes les encante tanto como a mí, demandará a sus padres por traerlo a este mundo sin su permiso. La actriz hizo publicidad y a la vez protagonizó una de las fantasías de más de un hombre, apareciendo de compras y esperando por alguien en una tienda.